Música 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 Ellos son aquí en Tepoztlán, todavía nos regimos por usos y costumbres, que todavía es una hermosura porque nos cuidamos todos unos a otros, como cuidamos nuestras cosas tan valuosas como son las iglesias, las capillas. Esta iglesia es la de la Santísima Trinidad, no Santísima Virgen, Santísima Trinidad. Y este está, su animalito representativo son las hormigas, las cuatalatas. Aquí están, por eso ven las hormigas en su kiosco tan bonito, tan hermoso, con fuerza acabada. Y es la de Tezcan. Y aquí en Tepoztlán tenemos luinas de tesorre, que son este tesorre de piedra roja y piedra negra. Que es la que se usa en todas las construcciones para fortalecer la cal viva que sostienen nuestros muros. Ese es el chiste de ponerle esto aquí. Aparte de los alumnos... Música 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 Y la esconden en las cuevas, pasan los nueve meses, se da la gestación, nace un niño, lo acordado es acordado, vamos a acabar con él, van y al niño lo avientan en los magueyales, las puntas son más o menos, pero no, el otro día fueron y los magueyes estaban inclinados, haciéndole casita, sin daño alguno le dieron beber agua miel. Al otro día lo llevaron al hormigué, niño tierno, las hormigas dejaron de lastimarlo, lo acorrucaron, lo alimentaron, y ahí dijo el rey, bueno, en un chiquituite, o en un moisés que conocemos, aquí lo aventaron, en la parte de allá está la Xomolco, y ahí lo rescataron, o lo acorrieron, o lo salvaron los ancianos del pueblo, los consejeros del pueblo. Hace año y medio, haciendo la carretera, la ampliación, se descubrieron más pirámides, mucho más enormes que esto, que fue donde realmente creció, ¿sí? Bueno, ese niño fue preparado para la lucha cuerpo a cuerpo, para ser fechador del cielo, arquero, lo que llamamos caballero tigre, caballero azteca, así fue criado, para la guerra, ¿sí? Bueno, aquí fue una vaca con agua, en Xochicalca, en la arena de Xochicalca, había un monstruo llamado Xochicalca, pedía tributo a Palliacapan, y a los Tepe, Huastepe, y a Tecozclán, y se le toca a Tecozclán, ¿y qué quiere? Quiero a los reyes. Llega oído de este vasallo, y dice, yo me aviento la bronca, yo me aviento la bronca. Cuando vino de allá, venía con un murral, y venía recorriendo la obsidiana, lo que es con que hacen la lanza, lo que hacen la pesada, 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 lo que hacen la pesada. Aquí fue dado un estructuralidad. y ¡Gracias! ¡Gracias!